Son fatales las quimeras que sigo sin detener Eternas dudas son mis soles, brincantilas sin piedad Tantas veces reprimimos, hoy yo quiero libertad Hay que destruir caminos para poder avanzar Si la vida no es un juego, ya no hay que creer Hoy estoy dando caminos y tantas veces recorridos No voy a mirar atrás, si mi sombra no es historia La gloria no alcanzaré Quiero dejar una besa para que todo se entienda Que yo nunca renuncié Es mi abismo el que hizo fuerte al oculto animal Porque el que arde en el infierno Podrá el cielo disfrutar Mi bandera llevo y yo a todo Con la furia me rodeo Mirando siempre el horizonte Sigo buscando mi idea Si la vida no es un juego Ya no hay de que temer Voy desviviendo caminos, tantas veces recorridos No voy a mirar atrás, si mi sombra no es historia La gloria no alcanzaré Quiero dejar una besa para que todo se entienda Que yo nunca renuncié No quiero que las cosas cambien Siempre estoy solo en mi camino Porque todos los tiempos se espuma en un discante Sin sentido Las verdades, las naciones y el odio en mi bandera En el arte de tu voluntad En la forma de mi escudo y mi espada y mi coraje Dame al frente sin temor Dame al frente sin temor La gloria de los cuervos está siempre condenada Por la moral que nuestro Dios Pues entonces cuando el noble enferma y que creñera Matando su razón Y a todo el pueblo habrá Tras un balzado insoportable De miserable ilusión En el tierno estar libre de cadenas que lastimen A mi sano corazón A mi sano corazón Bien la gloria de los cuervos está siempre con la